Para algunos, este camino de éxito rutilante podría ser la excusa para creérsela, sin embargo, Flor es la misma. Es una chica simpática y agradecida que saluda, conversa, sonríe y se mueve con la misma naturalidad que por las calles de su barrio. Por eso, la rompe en las redes, en la tele o el teatro y, especialmente, en el cara a cara. En ese lugar en el que no hay nada más que el carisma natural, en el que no hay maquillaje que disimule imperfecciones, ahí Flor Vigna gana todas las batallas del combate. Ganó una beca en la Fundación Julio Boca y profundizó su formación artística. Quería ser actriz, practicaba parkour, deporte urbano, en los jóvenes utilizan los obstáculos urbanos para sus arriesgados desplazamientos y venía de un familia trabajadora de floresta. Con más sueños que certezas, llegó al casting de combate en 2014, le dieron el número 807 y quedó seleccionada. Formó parte del equipo rojo y se consagró tricampeona. De allí en más todo fue meteórico. De fantasear con ser bailarina de show, Smats le tocó ser elegida para participar, gracias a la insistencia de sus seguidores en las redes sociales que despertaron el interés de los productores del programa y del propio Marcelo Tinelli. En 2016 entró, bailó con Pedro Alfonso y ganó. Luego hizo temporada de teatro en Carlos Paz, volvió al certamen y ganó otra vez, junto al bailarín Gonzalo Gerber. Con semejante popularidad, le llovieron propuestas. Se sumó a Quiero vivir a tu lado, junto a Julián Serrano, Darío Barassi y Jimena Barón y no tardó en recibir una oferta para un papel que marcó la diferencia. La convocaron para a Trini, la mejor amiga de Simona, en la ficción de Paul Kapp. Al toque, le llegó la propuesta para protagonizar Mi hermano es un clon, junto a Nicolás Cabré y Jimena Acardi. Y, como todo tiene que ver con todo. De trabajar con Jimena pasó a serla la figura femenina de la nueva obra de Nicolás Vázquez, junto a Benjamín Rojas. Debutaron en el teatro El Nacional Sancor Segúdors el 9 de enero con Una Semana Nada Más y ya es la primera en recaudación. Película, La vida es bella. Serie, por un lado, elijo la española, vis-a-vis, pero también la británica, Black Mirror, un programa de TV, tenemos Wi-Fi, el programa de entretenimientos de NET, TV, una radio, estoy escuchando rock and pop, allí mi novio hace el programa, somos muchos. Habla de Nico Okiato, que conduce de 13 a 16 hectosegundos junto a Jay Mamon y Calu Bonfante, un diario, ahí no tengo una elección, un libro, El camino del artista, de Julia Cameron. Una red social, Instagram. Una frase de cabecera, guarda con lo que te olvidás con olvidar gente, porque estás dando un ejemplo. Una buena noticia, voy a ser tía dentro de muy poquito, en enero, un idioma, el nuestro. Un insulto, am, voy por el típico, boludo boluda, un chisme, no tengo ninguno. Un chiste, siempre me acuerdo del mismo, pero es malísimo por eso ni lo digo, ya, una predicción, no me animo a hacer predicciones. Una canción, latinoamericana, de calle 13, un actor, Jack Nicholson. Una actriz, Meryl Streep. Un periodista, no tengo un favorito. Un tuitero, tampoco tengo un favorito. Un músico, me gusta mucho la música del cuelgue, de Julian Cartoon. Una banda, justamente el cuelgue como mencionaba en el ítem anterior, también me gusta mucho una banda que se llama, Agua de Florero, un sexteto que hace versiones de boleros y son es, un ídolo, no tengo un ídolo. Una diva, Lali Espósito porque me parece increíble lo que está haciendo con su carrera. Un amigo, Camila Eva Braille, una amiga a la que amo con todo mi ser, un familiar, mi mamá, que es de fierro. Una comida, me gusta mucho, mucho el asado, una bebida, el agua, siempre el agua. Un lugar en el mundo, Mar del Tuyú, que era mi lugar de vacaciones cuando era chiquita. Un viaje pendiente, visitar Tailandia. Un gustito, el chocolate, mucho chocolate. Una habilidad, me gusta mucho bailar. Un vicio, el chocolate. Un miedo, que se enferme a alguien que quiero mucho. Una mentira, llego en cinco minutos, o una perdición, no sé si tengo, un juego, me gusta mucho el chinchón, lo jugué mucho con mi abuelo por eso amo jugarlo. Un búsqueda, perfeccionarme en el canto. Un T o C, no tengo. Un problema, la ansiedad, querer hacer mil cosas en un día, no poder relajarme ni un segundo. Una cuenta pendiente, escribir, sí, escribir mi propia historia. Punto. Un sueño, hacer cine con un guión que me encante. Tuve oportunidades pero no eran los guiones adecuados, así que...